Entonces, como ya trabajas en automáticos y no te da la tensión que tú tienes para hacer lo que tú quieres, es cuando puede haber problemas, por ahí es que tenemos que hacer la conciencia. Y nos ayuda bastante con lo que es la inteligencia emocional que quieres saber más adelante. Y te voy a decir, va por favor. Allí les voy a mostrar lo que es una teoría de hipnotenamiento, está dada por Paul Martin, el cual habla de tres, bueno, es un cerebro que tiene tres partes, que así fue, como fue diseñador de pensamientos de la mayoría de hipnotes. En la primera capa vamos a tener el cerebro, Paul Martin, este está encargado de tres, bueno, es un cerebro. Entonces, por ejemplo, que así fue, como en el pasado, cuando eran los cavernicolás, en la primera capa vamos a tener el cerebro, se tenía esta primera capa, la cual estaba encargada de, por ejemplo, entonces, por ejemplo, que así fue, en el pasado, que te daba el instinto, el actuar, la supervivencia, el huir, la pelea de la capa. Y si alguien llegara o estuviera en un accidente, sería poco probable que estuvieran poniendo atención a estos, porque el cerebro no actúa con esta capa, y van para enfrentar a sal, y si alguien llegara por el siguiente accidente, sería un cerebro, bueno, la siguiente parte del cerebro viene a un punto de campana, ese cerebro, el cerebro no actúa, este es propio de los mamíferos, para enfrentar a sal, y su función es la señal mental y emocional, que es la que vamos a trabajar un poco, bueno, el punto, cuando tuviera que tener las capacidades, necesidades básicas que viene, la siguiente parte, que esta parte emocional, la sensación de que esa es la señal mental y emocional, que es la que vamos a trabajar, o en cuanto a punto, quieres que no tengas miedo a un poco, es porque ya te desviertes a la primera fase, y vas a la parte emocional, teniendo una tercera y última fase, que es el neocórtex, cuando quieres que no tengas miedo a un poco, es porque esta es la función, bueno, el funcionamiento es el pensamiento, te da el razonamiento en una tracción, y el análisis que es el neocórtex, cuando nosotros tomamos la decisión de estudiar una carrera, de aprender un nuevo idioma, de donde si se dan cuenta, que ya están estudiando un nuevo idioma, las otras cosas, no puedes acceder a lo que es el neocórtex, para hacer un razonamiento, a la hora de estudiar una carrera, o de aprender un nuevo idioma, si tú estás muy mal sentimentalmente, por ejemplo, en el segundo bloque del cerebro, que es el límbico, si tú tienes una decepción amorosa muy fuerte, y caes en depresión, es muy poco probable que tú quieras estudiar o ir a tu clase, entonces por eso es como importante, saber que te da cada parte de esta teoría, para poder llegar finalmente a usar las tres a nuestro beneficio. En la siguiente, por favor. Esta es una parte del taller de lo que es despierta, conciencia despierta, te da un poco de autoconocimiento, crea conciencia para que te conozcas a ti mismo, y hay una teoría del espejo, se las voy a explicar brevemente. Esto, el taller es muy dinámico y muy diferencial, en el sentido de que es hacer ejercicios, es hacer preguntas, es autoconocerte, y tú me dirás, tal vez yo ya me conozco, pero siempre, todo el tiempo y todos los días estamos cambiando y en constante evolución. Entonces es importante ver en dónde estamos parados y qué cambios estamos teniendo a lo largo del día. Hay unas preguntas, cuando te hagas autopreguntas es para autoconocerte. Por ejemplo, aquí dice, ¿tu sueño es tu sueño? ¿A qué se refiere esto? Muchas veces nosotros tenemos un sueño, pero realmente no es de nosotros. En alguna de las pláticas que hemos tenido, un participante dice, ah, bueno, mi sueño es viajar. Pero si se dan cuenta es muy ambiguo esto. Cuando digan sus sueños, sean muy específicos. Por ejemplo, si es viajar, es poner el lugar, los días que quieren estar, la manera en la que van a llegar a ese destino. Y cuando le preguntabas al participante, bueno, ¿tu sueño es viajar? ¿Y a dónde quieres ir? Y empezaba a pensar y no sabía. Entonces, ¿realmente ese era su sueño? Y cuando le empezábamos a hacer más preguntas, era así de, bueno, pero me mareo en el carro, pero me da miedo subirme a un avión. Entonces, como que ya no cuadraba su pensamiento a lo que él quería hacer. Y decíamos, bueno, ¿y de dónde sacaste que tu sueño era viajar? Ah, bueno, pues es que desde niño siempre me han inculcado que las personas exitosas viajan. Ah, bueno, eso está perfecto. Pero realmente es tu sueño. Y ya valorándolo, a lo mejor pueden encontrar su respuesta correcta. Aquí no hay errores ni desaciertos. Simplemente es crear conciencia, darte cuenta y llegar al camino que te va a llevar a la felicidad. Otro ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo eras de niño? Cuando somos niños, somos muy auténticos y mostramos nuestra esencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? También adaptamos o adoptamos lo que son las etiquetas. Si llega una figura de autoridad y te dice, ay, es que tú eres muy berrinchudo, y todo el tiempo te lo está diciendo, eres berrinchudo, berrinchudo, berrinchudo. Creces y te quedas con la etiqueta y resulta que ya eres berrinchudo. Y tal vez sí lo eres o tal vez no, pero que sea una elección propia, no que alguien te haya puesto esa etiqueta. Otra pregunta. ¿Cuáles son tus valores? Estos son muy importantes para las personas indecisas. No sé si haya por ahí, espero que no. Y si sí, no se preocupen. Lo que son los valores es hacer una lista por lo menos de tus cinco valores principales. Esos te van a ayudar para tomar una decisión asertiva a lo que tú tengas que hacer, tanto en lo laboral, en lo personal, en tus relaciones. Y estos están en constante cambio. Hoy pueden hacer una lista de sus cinco valores predominantes. Y dentro de una semana ya pudo haber cambiado. Hay que estar en constante conciencia para ver cuáles son los que más se adaptan a su vida. Ejemplos. Había una persona, bueno, de hecho este es un caso personal de mi persona. Les puedo decir que tuve unos problemas de salud, los cuales afectaron como mi estilo de vida. Entonces dije, no, a ver, tengo que renovar mi lista de valores y como principal quedó el de la salud. Ya empezaron a surgir los otros, ¿no? Como amor, responsabilidad. Siempre he sido yo muy responsable en los trabajos. Lo tenía como número uno. Pero cuando llegó este problema de salud, tuve que anteponer mi valor de salud antes de la responsabilidad. Entonces, cuando tenía una situación entre ir a una cita médica o cumplir mi trabajo, no se trata de no cumplir en ningún lado. Sino se trata de ir sobre la línea que te va a llevar a la felicidad. En este caso yo me di cuenta que sin mi salud yo no iba a tener nada. Y también me di cuenta que podía ser responsable y cuidar de mi salud. Entonces, iban de la mano. También la responsabilidad de tú conducir tu salud te lleva a una situación muy favorable si lo tomas desde la perspectiva correcta. Entonces, lo que hice fue como mi valor principal era la salud. Antepuse todo. Y afortunadamente, bueno, de salud ahorita estoy perfecto. Y digo, en mi trabajo también me va bien. Y ya cuando estaba más estable, a lo mejor pude ya cambiarlo. Y dije, ah, bueno, ahora mi valor predominante ya que tengo bien la salud y que soy responsable, puse como valor principal la libertad. Entonces, cuando tenía ofertas de trabajo que decían, ah, bueno, vas a ganar súper bien, pero vas a estar encerrado en una oficina de 8 a 8, como que no cuadraba con lo que yo quería hacer por mi valor principal, que era la libertad. Entonces, dije, ah, bueno, no es el único trabajo en el que puedo estar. Entonces, ahorita estoy en un trabajo actualmente, trabajo de venta, y me permite salir a conocer clientes. Entonces, se adapta un poquito a lo que es uno de los valores que ahorita tengo dentro de mi top 5. Entonces, sugerencia, si se quieren llevar un poco de tarea para crear conciencia en su vida, hagan una lista de los 5 valores predominantes que ustedes tienen. Esos van a ser como una brújula que les va a decir qué decisiones son las que son más favorables para lo que ustedes quieren. Otra pregunta para el autoconocimiento es, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y piénsalo, realmente, razónenlo. Por ejemplo, hay personas en talleres que dicen, ay, a mí me gusta bailar. Perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que bailaste? Ah, no, pues sí, hace como un año, por la cuarentena. Bueno, o sea, si realmente te gusta y te apasiona bailar, no es necesario como estar en una fiesta. También puedes apagar las luces, pones tu canción favorita, y mira, hay que hacer las cosas que nos gusten. Eso nos motivan y nos dejan tranquilos. Entonces, que sea algo que sí les guste a ustedes y que no sea algo que la sociedad o que unas etiquetas les dijeron o les hicieron creer que les gustaban. Y rápidamente, lo que es la teoría del espejo es igual otro ejercicio que tenemos en el taller, muy padre, en el cual yo les digo, ah, bueno, piensa en una persona que admires muchísimo, la que más admires. Entonces, ahorita por tiempo no lo podemos hacer, pero se lo pueden llevar de tarea. Cuando piensen en esa persona, anoten por lo menos cinco virtudes que le ven. Ah, yo admiro a mi mamá, a mi papá, a mi jefe, a tal científico, a tal cantante, la persona que ustedes admiren. Y van a poner cinco virtudes. Ah, pues es responsable, es disciplinado, maneja bien sus finanzas, se viste bien, lo que a ustedes se les ocurre y le admiro. Lado contrario, van a pensar en alguien que les caiga mal y que piensen que les desagrada. Y van a notar cinco defectos de esa persona. Ah, la verdad me cae mal porque es muy chismoso. O me cae mal porque es irresponsable, no se viste bien. Las cualidades que ustedes quieran, tanto físicas como emocionales. Y los voy a espoilear un poquito, pero lo que dice esta teoría del espejo es que todo lo que tú anotes o tú veas en la otra persona es porque está en menor o mayor cantidad en ti, igualmente. Muchos se sacan de onda aquí y dicen, no, ¿cómo es posible que yo sea de esa manera? Si yo la admiro y yo no lo soy. Por eso es el mensaje de tal vez tú también lo tienes en mayor o menor cantidad. Si tú le admiras la responsabilidad a esa persona es porque tú también eres responsable. Y si te desagrada a lo mejor que es impuntual es porque tú, cuando en algún momento de la vida llegas a ser impuntual, te molesta mucho eso de ti. No puedes ver algo o no puedes señalar algo que no conoces. Es como cuando somos niños y no conocemos una palabra. O sea, la puedes escuchar, pero no la detectas. Pero cuando descubres ese significado resulta que ya la escuchaste como cinco veces en el día. Y no es que antes no estuviera, sino que empezaste o ya conoces su significado y ya la reconoces. Lo mismo pasa con estas cualidades. Tú no puedes ver algo que no conoces y si lo estás viendo en la otra persona es porque tú también lo tienes. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Pensamientos límite e infinitos. Bueno, aquí cuando hablas de desarrollo humano siempre vas a tener estas teorías de los pensamientos porque los pensamientos nos van a dar la conducta. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Les voy a leer la frase. Si crees que no lo puedes hacer, estás más cerca de fallar. Pero si piensas que sí puedes hacerlo, estás un paso más cerca de conseguirlo. Y es que la mente es muy poderosa. Si tú antes de hacer algo ya te estás dando por vencido y crees que no lo vas a lograr, seguritito que tú mismo vas a hacer acciones o te vas a autosabotear para no lograr la meta que tú quieres. Tenemos la imagen ahí de un elefantito y les voy a contar la historia de lo que está pasando ahí, de qué es ser en base a una creencia. Cuando antes en los circos tenían los animales, cuando nacían los elefantes le ponían una estaca y lo amarraban a su pierna o a su pie, a su pata. Entonces con esto era para que no se escaparan. Como era un elefante bebé, pues él con sus fuerzas se movía para liberarse y no podía porque era de tamaño pequeño y la estaca era suficientemente fuerte como para retenerlo. Pero así lo educaron y así le hicieron creer que la estaca era más fuerte que él. Y ya cuando es un elefante grande, ve la estaca y ya el pensamiento lo tiene de que la estaca es más fuerte que él. Entonces ya no se mueve. Y momento de reflexión. ¿Qué estacas tienen ustedes en su vida? Espero que no sean muchas o que no sean algo conflictivas, pero piénselo en la metáfora, ¿no? O sea, el elefante si ahora quiere ya de grande liberarse de esa estaca, lo puede hacer. Y nosotros también podemos hacerlo. Otra frase que dice aquí en la diapositiva es la voz interna de apoyo. ¿La voz interna de apoyo o te apoya o te sabotea? ¿A qué se refiere esto? Nosotros cuando hablamos de conciencia también tenemos una voz interna. ¿Pero qué nos dice? Si no estás entrenado o si no tienes una buena autoestima, cuando tú quieres hacer algo nuevo te puedes sabotear. Por ejemplo, no sé, quiero invitar a esa chica a bailar. Y la vocecita empieza. No, pero ¿qué tal si no te hace caso? No, pero este... No, no te mueves tan bien o no sabes bailar este género. La misma voz, si tú la entrenas te puede automotivar y decir, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Y si te dice que sí? ¿Y si surge una amistad? ¿Y si termina en una relación? ¿Y si es el amor de tu vida? ¿Qué es lo que te dice esa vocecita? Por eso es importante conocer este tipo de temas y sobre todo que nuestra voz interna nos motive y nos apoye y que no nos sabotee. La siguiente diapositiva, por favor. llegamos a la cumbre de lo que a mí me gusta en este tipo de temas que son las emociones. Las emociones son reacciones que todos experimentamos. Tenemos como ejemplo la alegría, tristeza, miedo, ira. son conocidas por todos nosotros pero no por ello dejan de tener complejidad. Aunque todos hemos sentido la ansiedad, nerviosismo, es importante dejar que se manifiesten y saber qué hacer con ellas. La inteligencia emocional, imagínense que ustedes tengan la capacidad de que si se sienten tristes ponerse felices o si sienten ansiedad poder calmarse. Pues suena padre, ¿no? Porque muchas veces no sabemos qué hacer con ellas o de repente es como que ¡ay, tengo ansiedad! ¿Qué hago? ¿No? No tiene solución. Pues sí, sí la tiene. Hay que ser conscientes de lo que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo se logra esto? Va de la mano con lo que es el título del taller, Despierta, conciencia despierta. No puedes controlar o manejar algo que no conoces. Entonces, si no sabes tú qué es lo que estás sintiendo, difícilmente le puedes dar seguimiento para poder canalizarlo de alguna manera positiva en tu vida. ¿A qué va esto? No les puedo dar un manual de cómo manejar las emociones, ¿no? Por ejemplo, el amor. Como les decía, si lo racionalizamos, cada quien va a tener un concepto diferente si lo lee. Y es muy subjetivo, o sea, porque cada quien tiene un concepto diferente del amor. Y si vamos al diccionario y todos hablamos del mismo idioma que es español, pueden tener semejanzas, pero cada quien puede tener un concepto diferente de lo que es el amor para cada uno. Entonces, también les voy a decir, ¿tú cómo sientes el amor? Y unos me podrán decir, ah, yo siento maripositas en el estómago, o yo siento mucho cariño en el pecho, o los románticos van a decir, no, pues el corazón es donde se siente el cariño y el amor. Y los científicos van a decir, no, el corazón nada más bombea sangre, es en el cerebro, en el pensamiento. Como ven, es un mismo tema o un mismo sentimiento y cada quien la va a ver de una manera diferente y no es que esté bien ni mal. No hay mayor experto de sus sensaciones que ustedes mismos. Entonces, tienen que ver de qué manera están viviendo cada una de estas emociones, cómo lo sienten, cuando estás enojado, qué es lo que sientes, cómo lo sientes, cómo lo puedes canalizar. Cuando no sabemos controlar las emociones, por ejemplo, y estás enojado, hay personas que les dan ataques de ira y empiezan a aventar las cosas o pueden llegar a inclusive generar actos de violencia por no saber generar, o más bien por no poder canalizar lo que es la ira y si hay maneras de hacerlo y no es como que estés enojado y explotes con la primera persona que te encuentres, precisamente es eso, que tú controles lo que estás sintiendo y lo canalices de manera positiva sin afectar a alguien más. Muchas veces cuando no se tiene el dominio de las emociones y tienes un día muy estresante, vas y te desquitas con la primera persona que te vas a encontrar, que por lo regular son nuestros seres queridos, que están en nuestra casa o que conviven con nosotros, ¿no? Que de repente tú llegas muy estresado de tu día y llegas a casita y dices, ay, hola, más bien te dicen, hola, buenas noches y tú empiezas a explotar como un audio exprés. Pues se trata de que no juntes todas esas emociones para llegar al final del día y que explotes sin no saberlas canalizar y tú me dirás, bueno, ya me dijiste que sí las tengo que canalizar, ¿cómo le hago? Paso número uno es nombrarlas y es saber qué estás sintiendo porque muchas veces te sientes enojado y si no lo aceptas, pues ya desde ahí estamos como que un poquito perdidos. Te preguntan, ¿estás enojado? No, no estoy enojado y le contesto todo de mala. Pues ya está ahí como que raro, ¿no? Sí estás enojado, pero si no lo aceptas, no lo vas a poder controlar, dominar. Entonces es ver qué estás sintiendo y si es enojo, si es ira, si es frustración. A lo mejor no estás enojado, pero sí estás frustrado. Entonces hay diferentes caminos o maneras de cómo solucionarlo y hay que hacer algo. Tampoco se va a solucionar solo. Si estás frustrado a lo mejor porque tu trabajo no te gusta o no buscas otras alternativas de ingresos o otro trabajo que te dé lo que tú buscas, pues difícilmente vas a solucionar lo que es esa frustración. Entonces, no sé qué les parezca en este tipo de temas. A mí la verdad es que me apasionan muchísimo. Me causa o no sé, me causaba antes conflicto porque yo decía ¿por qué no nos enseñan esto en la primaria? O sea, porque yo entiendo que es muy importante obviamente lo matemático, geografía y todos estos tipos de temas racionales. Pero también considero que es muy importante saber manejar las emociones, el autoconocerte, el seguir tu esencia, el saber cuáles son tus pasiones. Y entonces, este tipo de dinámicas, de talleres, de pláticas, siento que te abren mucho la perspectiva a autoconocerte y a conseguir lo que realmente tú quieres. A mí, en lo personal, me dieron mucha libertad y espero que alguno de esos conceptos a ustedes igual les ayude a abrir puertas. ¿Me pueden poner la siguiente diapositiva? Les quiero agradecer especialmente por estar y darte, más bien, darse ese espacio de conocer estos conceptos locos y si buscaban alguna señal pues se las voy a mandar porque esto de segura es especialmente para ustedes que lo están viendo. El universo no sería el mismo si no estuvieran aquí. Piénselo de esa manera, porque somos irrepetibles y somos únicos. Y si no, el día que nosotros ya no estemos en este planeta, vamos a dejar ese huequito y ya no va a ser lo mismo. Hay que disfrutarlo lo máximo que podamos y yo los invito a eso, a que despierten la conciencia y les quiero aquí también presentar lo que es el libro que se publicó. Despierta, conciencia despierta. Como les comentaba al principio, este es de sacado del taller que es de manera presencial, se ven muchísimo más a fondo lo que son los temas. Una de las dinámicas que son de inicio es tomar acción de lo que estamos viviendo y centrarnos en el aquí y en el ahora. Hacemos dinámicas, por ejemplo, de visualizaciones en donde, se las voy a platicar rapidísimo, en una de las visualizaciones es cerramos los ojos, tenemos la respiración y tal vez la podamos hacer rápidamente, como en un ejemplo ahorita, si están viendo este live y lo pueden seguir, estaría muy agradecido, es empezar a cerrar los ojos, inhalar y exhalar. Es inhalando, exhalando y vamos a empezar a pensar que estamos en unas escaleras eléctricas que van hacia arriba. Inhalamos, exhalamos, tenemos los ojos cerrados y mientras más subes las escaleras eléctricas, más relajado te deshiles. Inhalas, exhalas y quiero que vayan visualizando a una persona muy especial para ustedes. Alguien por quien se levanten todos los días, alguien que quieran mucho y puede ser la persona que quieran o el lente que quieran, es su visualización y quiero que la disfruten. Entonces, van subiendo y justo en la cima van a ver a esa persona muy especial para ustedes. Ya están llegando a la parte final y ahí está esa persona. Quiero que la abracen y la agradezcan por existir y por compartir su camino de vida con ustedes y se van a fundir en un abrazo. No olviden inhalar y exhalar. y una vez que estén listos y se despidan de esta persona ya que es un encuentro muy breve vamos de regreso. Ahora las escaleras están hacia abajo inhalando y exhalando. Una vez más inhalando y exhalando y cuando estén listos van a abrir los ojos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? La respiración nos ayuda a tenernos en un tiempo presente porque podemos tener muchas preocupaciones y estar pensando de ahorita tengo que hacer una tarea o tengo que hacer este pendiente del trabajo voy a cenar con tal amigo o con pareja. la respiración te mantiene en el tiempo presente y esto es algo muy personal cada quien va a tener una persona siempre que estamos en el taller y quien lo quiere compartir empieza a decir ah pues yo visualicé a mis padres o yo visualicé a mi mascota yo visualicé a mi pareja a mis hijos cada quien tiene una persona especial en su vida cuando alguien piensa en sí mismo ah pues yo me visualicé a mí mismo o yo visualicé a mi niño interior o sea todo lo que ustedes hubieran visualizado o sea no haya cierto ni error sino es un momento de reflexión porque pudieron escoger a la persona que más ustedes quisieran y esa persona pues les está generando algo padre justo en este momento de su vida y qué mejor regalo de que si ya lo pensaron justo en este momento también de tarea porque no se los puedo dejar mándale un mensajito a esa persona ah mira me acordé de ti hace unos minutos te tenía en la mente y con una simple palabra le vas cambiando de chip a las personas que te rodean desde cuando no le dices te quiero a esa persona especial entonces que de repente le mandes un mensajito de oye me acordé de ti va a tener mucho valor caso contrario a lo mejor me dices ah yo pensé en mi novia y la acabo de mensajear antes de la plática va a decir otra vez pero pues vas a salir de lo cotidiano porque le vas a mandar otro mensaje ah pues mira te acabo de mensajear pero otra vez me acordé de ti se siente bonito cuando alguien te manda ese tipo de mensajes entonces los invito a abrirse este mundo de posibilidades de pensamientos y de creencias poderosas que los va a fortalecer para cumplir sus sueños y de mi parte por ahora sería todo muchas gracias aquí te tengo algunas preguntas vale entonces te voy a ir leyendo las preguntas para que más o menos después ir dando una contestación la primera es ¿por qué es necesario ser específico en tus sueños? ¿tienes el nombre de quien hizo la pregunta? no bueno hay muchas muchas que gran pregunta la verdad me encanta esta pregunta porque hay que ser específicos porque así es más probable que consigas tu sueño cuando uno dice ah quiero tener dinero o quiero comprar un auto lo voy a manejar con lo del auto quiero comprar un auto se queda muy al aire entonces tú no vas a tomar acciones para así conseguirlo porque comprar un auto no estás diciendo ni qué modelo ni cuánto cuesta ni en cuánto tiempo lo vas a lograr no te estoy diciendo que con esto no lo vayas a cumplir algún día pero mientras más específico seas más enfocas tu energía y atención así conseguirlo no es lo mismo decir quiero un carro a decir no sé quiero un Mustang de color azul modelo que a ustedes más les guste y lo quiero comprar en cinco años cuando tú eres más específico y estás diciendo por ejemplo cinco años empiezas a crear mecanismos en tu mente de pensamiento de chin tengo cinco años pues entonces le tengo que ahorrar cuando ya tienes el modelo o puedes cotizar cuánto cuesta entonces ya vas haciendo un plan para decir tengo que ahorrar tanto o tengo que juntar tanto en tanto tiempo para así conseguirlo en cinco años te da muchísima claridad el ser específico en tus sueños es por eso que si lo dejas muy al aire no te enfocas como te debes enfocar para conseguir lo que tú quieres entonces mi consejo es sean lo más específicos posibles color, marca, año y en cuánto tiempo lo van a conseguir perfecto por acá nos preguntan también ¿los valores cambian mediante nuestras prioridades? perfecto sí ¿por qué? por ejemplo yo les decía mi ejemplo de que mi valor primordial era salud y lo trabajé tanto que yo ya tenía cubierta la parte de la salud pero a lo mejor cuando tú cubres mucho un aspecto siempre tiene que haber un equilibrio entonces a lo mejor descuide un poco mi amistad o el amor hacia las otras personas entonces vas vas moviéndolo conforme tú vayas teniendo tus resultados en tu vida por ejemplo la responsabilidad en el trabajo o sea siempre la he tenido como que muy cercana a mí pero en algún momento la misma vida me hizo valorar qué es lo que quería y dije bueno quiero tener salud pero también quiero disfrutar mi trabajo y aunque disfrutaba el trabajo anterior también quería ser libre y no es que un trabajo te ate sino que te adaptas a lo que tú estés buscando entonces lo vas moviendo conforme tú vayas queriendo o te vaya funcionando a veces tú quieres libertad y ya la tienes y buscas otras cosas entonces no son fijos y como les digo pues también somos seres en constante cambio y evolución y no nada más somos nosotros o sea convivimos con la familia pareja amigos que te hacen ir adaptando a lo que tú vas buscando entonces si van en constante cambio y siempre actualícenlo a que sea algo que les dé ganar por acá otra pregunta más ¿cómo hacer para que calle un poquito más la vocecita que nos sabotea y poner más en práctica aquella que nos ayuda y nos impulsa? bien entonces eso es creando conciencia y primero reconocer qué es lo que te está diciendo esa vocecita porque cada persona y cada situación es diferente o a veces te puedes sabotear en unos aspectos en tu vida y en otros no por ejemplo a lo mejor si en tus relaciones de pareja no te sientes tan atractivo o atractiva esa vocecita te está saboteando pero tú te sientes muy confiado en las finanzas personales entonces te puede estar saboteando de un lado pero del otro lado no entonces primero es reconocer qué es lo que te está diciendo esa vocecita escucharla háganse sus amigos y ya cuando ustedes creen conciencia y ustedes mismos escuchen no, no puedo no es lo suficiente lo reprogramamos y siempre es con preguntas ¿realmente no seré lo suficiente? háganse preguntas de que sí es posible y si sí puedo y si sí me aceptan y si sí le atino y si nunca he probado esto pero y si me dice que sí esta vez entonces ustedes mismos al final de cuentas la vocecita es de nosotros úsenla tomen el dominio de esa vocecita y hay que reprogramarla para que sea positiva ok por acá la última pregunta nos dice ¿esta voz interna entonces sale de nuestras creencias? Completamente es cierto conforme tú es tu historia de vida lo que tú viviste de niño lo que tú crees es conforme esta vocecita va generando como una personalidad si desde niño te dijeron oye no tú eres malo para matemáticas pero eres muy bueno para básquetbol es muy probable que esa vocecita cuando juegues básquet te esté motivando y te diga sí, sí, vamos por más y ve al entrenamiento y ve a meter otra canasta y cuando tengas un examen de matemáticas te sientas nervioso igual y no escuchas nada pero es una sensación en el cuerpo de ching como que desde niño nunca he sido tan bueno en esta materia pero secreto de vida tú puedes ser bueno en lo que tú quieras de entrada simplemente te tienes que capacitar o sea realmente quien nace malo en algo a lo mejor no tienes ese talento natural para hacerlo pero si te apasiona muchísimo y te metes a cursos intensivos de matemáticas y estás todo el tiempo viendo videos te estás capacitando y en algún punto vas a llegar a ser bueno y tú eliges en qué quieres invertir tu tiempo a lo mejor tu pasión son las matemáticas pero desde niño te dijeron que no eras bueno pero si te entrenas vas a llegar a hacerlo y puede ser tener talento natural es la mejor para el básquetbol y tú vas a decidir en qué enfocas tu tiempo Perfecto pues con eso terminamos nuestras preguntas creo que estuvieron muy puntuales pero fueron bastante asertivas y pues la verdad es que agradecemos mucho la destacada participación del ingeniero Luis Uriel Martínez Fernández en esta Masterclass Despierta Conciencia Despierta les damos las gracias también a ustedes por su participación activa les recordamos seguirnos en redes sociales revisar nuestras páginas de Facebook de Instagram también nuestro canal de YouTube para enterarnos de diferentes Masterclass eventos etcétera que vamos a ir teniendo para ustedes les deseo una excelente noche Luis muchísimas gracias por tu destacada participación muy ahora sí que muy enriquecedora tu conferencia y te agradecemos vamos a ver